Hola, yo soy Casachinito de la República Dominicana. Todos bienvenidos a mi canal Casachinito Ur. Hoy yo no cocino en mi cocina, sino en la cocina de mi amigo dominicano. Él es mi hermano, amigo, vecino dominicano. Es muy excelente. Él es un artista de pintor. Esa es su obra. Muy excelente, muy bonita. Después yo te doy otra foto de trabajo. A mi hermano le gusta chufar o aló frito chino mucho. Por eso yo vengo a su cocina para enseñar a él mismo. Como hace? Vamos, comencemos. ¡Gracias! 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 chocan y no recalentar sartén bastante caliente ok para que ahorita no te quede a lo de listo ok es así que se puede si es así que tiene que todo todo y y ok ¿Sí? 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 Bueno, ¿es su color? Bueno, ¿eh? ¿No lo puede entrar? ¿No? ¿Ahora no? ¿O su color? ¿Por qué va amarillo? Ok, ok. ¿Todo? 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 ¿Que te hace? ¿Una dilación? ¿Todo lo que hace? Si Ok ¿Los que se hacen? Ah, el que sí ¿Qué pasa, el que es el que? ¿Muy bien? ¿Tu poder hacer tu palma? ¿No con eso? este tipo de sartén ok este tipo de sartén y te puede cocinar un poquito te hago puede ser echar muy fácil más o menos porque hay mucho todo ¡Dios! ¡No! ¡Has visto? ¡Dios! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.